Estamos en las Islas Canarias y esta, la Isla del Hierro, se está convirtiendo en uno de los lugares mejores de entrenamiento para los pilotos top mundial. Vamos a aprender con Claire el Misty Reverse. En esta maniobra iniciamos el Misty Flip a un lado y sin dejar volar la vela, iniciamos un helicóptero al lado contrario. Para llegar a controlar esta maniobra es importante tener claro cómo se hace el Twister y eso nos ayudará a que la conexión sea perfecta. Estás frenando muy tarde, estás haciendo un Misty muy tarde. Y la vela ya no tiene ganas de hacer el Misty, no tiene energía. Tengo que hacer el Misty un poquito antes, ¿vale, Claire? ¡Oh, my God! ¡Sí, lo tienes! Enhorabuena, Claire. Disfruta del momento, es para ti. ¡Oh, my God! ¡Sí, lo tienes! Enhorabuena, Claire. Disfruta del momento, es para ti.